Cuando un hombre pierde sus ilusiones Cuando un hombre deja ya de sonreír Y en su alma no existen más pasiones Es un hombre sin ganas de vivir Cuando miras el mundo indiferente Cuando deja el tiempo transcurrir Vive muerto y en su alma adormecida Ya nunca más Podrás sentir cerca de él El fuego ardiente del amor Pienso a provocar y no dejar que da la vida Tampoco ya podrá mirar hacia los cielos y reír Y descubrir el cielo fatal a un nuevo día Cuando un hombre cobija la tristeza Y en su alma se anida el dolor Es que el mundo ha golpeado con fieles Y ha matado de a poco su ilusión Si se apaga la chispa de su vida Y su estrella elegida se perdió Se ha perdido también junto con ella La esperanza Ella jamás se encontrará Porque se han hundido en el mar Y es esa lágrima final de una agonía Y en silencioso funeral A deterrar su corazón A compañero de un hermoso Acporado de un cordeco de ilusiones A compañero de un cordeco de ilusiones Que se va Que se va, que se va, que se va